Estamos listos, con las manos de Martita. Ahí síganos, 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 síganos. ¡Viva el año nuevo! Don Fabricio, nos movemos donde debe estar, en cada uno de los opuestos. ¡Fabria! Un besito. ¡Vamos a bailar, vamos a bailar! ¿O vas a bailar la botella? ¡Vamos! Y eso que tomo de solos un poquito de chorro. Falta el otro, yo lo pongo, el otro pongo. Y esta compañera, ponte al lado del televisor. Para hasta el ladito, hijo. Más cerca, más cerca. Yo creo que es de romance con el televisor, hijo. Las compañeras son del Expresso, ¿no? Las que bailan son del Expresso. Sí, Helenita. ¿Helenita quién más? Helenita, acá está niña. Martita. Martita. A Martita la veo, a Viviana. Linda, ¿no? ¿Y a Leticia? También. Vanessa no la veo, no hay artistas ahí. Aquí están. Muchas gracias, mi doctora. Cristian, Cristian. Cristian, Cristian. Doctora, gracias. Niño. Aquí están. Aquí están.